Antonio Hanagrayev, presidente de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, AMPI, encabezó la inauguración del 44º Congreso Nacional Inmobiliario de México, en el que empresas inmobiliarias exponen sus servicios. Hanagrayev informó que dado que el sector inmobiliario en México representa el 15.6% del Producto Interno Bruto Nacional, la industria ocupa el segundo lugar en las actividades económicas más importantes del país. En la economía, estamos 3 millones de empleos, y a diferencia del sector número uno de la economía, que es el sector automotriz, el 98.7% de los insumos del sector inmobiliario son de México y se quedan en México. Asimismo, enfatizó que este sector llega a generar más de 3 millones de empleos, por ello aseveró el rubro hasta en el mejor momento de la historia del país. Me parece que hoy estamos viviendo el mejor momento inmobiliario de la historia de México, a través de la creación de la ciudad, en una iniciativa de nuestro presidente peñanero, sector federal. Agregó que uno de los retos para los inmobiliarios es optar por la repoblación habitacional de los centros históricos, particularmente los de las ciudades capitales. Asimismo, dio a conocer que se busca obtener la licencia federal inmobiliaria, ello en razón de que los extranjeros puedan comprar casas o terrenos en playas mexicanas, para fortalecer así el denominado turismo inmobiliario. El Congreso se lleva a cabo del 15 al 17 de octubre, y cuenta con la presencia de más de 700 profesionales en la industria inmobiliaria y de bienes raíces. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oka, NTR Televisión.